San Roque, bendita Virgen de Noé, patrones de esta villa desde hace siglos, benefactores e intercesores de este pueblo, a vosotros acudimos para encontrar vuestros amores y auxilios, que no son pocos, haciéndolo con la misma fe y esperanza que lo hicieron los años pasados. Me dirijo por vez primera pública desde aquí, San Roque, recordando, porque así lo testifica tu voto, que fue en 1650 cuando este pueblo se te convirtió para librarnos de la peste grosorada. Fuiste tú el que nos libraste de ella, como también tantas veces después nos has desnudado y librado de otras peste de distintas índoles, provocada por la debilidad humana. Por eso, este pueblo está y te estará eternamente agradecido. Y a ti, Virgen de Noé, a la cual he tenido orgullo y dicha de dirigirme públicamente varias veces, una vez más lo hago mostrante mí y nuestros agradecimientos por tantos favores recibidos. Dice la tradición popular que fue en 1587 cuando llegaste de Roma para quedarte entre nosotros, concretamente en la ermita de tu madre Santana, siendo desde entonces venerada y admirada por todos los pueblos. Ambos queridos y amados, con fervor y entusiasmo, ambos visitados en vuestra respectiva ermita muchos días del año. Es por eso, por lo que este pueblo decidió en su día que sus fiestas más importantes fuesen en vuestro honor. Una a celebrar el primer domingo de mayo, llamado Domingo de Loreto, y la otra el 16 de agosto, día que el Santoral marca la domástica de Santoro. Ambas celebradas en vuestro honor, con entusiasmo y enero por todo el vecindario de los torques. La primera, en el mes de marido, en el mes de mayo, florido y hermoso, donde predomina el olor a primavera, donde las flores exhiben orgullosas todo su esplendor y poderío, donde el aroma primaveral se mezcla con la devoción de un pueblo que encarana sus calles y balcones para que pase la más grande, su patrón, la Virgen de Loreto. Y la segunda, en el mes más dorado de todos, en el que los campos ya fueron llegados, iluminados con poderío por los rayos del astro rey, mezclándose en una amalgama de colores que tiñen la sal con la que se confeccionan las alfombras de la calle por donde procesiones, calle que lleva tu nombre, Benito San Roque. Colores y mensajes llenos de salia y vida, por ser elaborados por los más jóvenes, por el futuro de nuestro pueblo, por la juventud, que es un divino tesoro al que debemos cuidar con firmeza y afecto. Hoy, de una manera excepcional, y creo que única en la historia, os encontráis los dos en la puerta de nuestra Iglesia Masónica. Para que seáis testigos del acto central y más importante, de todos los celebrados y pendientes de celebrar este año, con motivo del 175 aniversario de la Unión Tierra de Minas y Torre Franca, hoy dos torres. Habéis profesionado hasta aquí, al igual que lo haréis el próximo domingo, retornando a vuestras enmiendas. Y lo habéis hecho porque el pueblo de dos torres os quiere tener presente en estas tan señaladas fechas. Celebrando un quenario en vuestro honor para pediros y rogaros como hacemos los días previos a la celebración de vuestras fiestas. Quenario que será oficiado cada día por un hijo del pueblo, cinco días para suplicaros y adictoraros, como siempre, por los que más necesitados están de vuestros favores. Ruegos y peticiones, tantas veces realizadas, pero cada vez más necesarias. Necesarias por las circunstancias que concurren. Circunstancias complicadas para muchos de nuestros vecinos, donde la afición por problemas personales, familiares, de salud, de trabajo, hace que sus vidas sean angustiosas y difíciles de llevar. Por eso, os pido que nos sigáis ayudando. Que nos sigáis ayudando en esta ya tan grande etapa que llevamos años atravesando. Una travesía dura en la cual se empieza a percibir algo de luz y esperanza. Luz que aún es temo y débil, pero seguro que con vuestra ayuda será densa y firme. Densa y firme para que pronto llegue con fuerza a los sectores industriales, agrario y autónomo del pueblo, para con ella alcanzar la solidaridad necesaria para crear empleo y prosperidad. Os pido especialmente por todas aquellas personas que están sufriendo la enfermedad. Ayudarle a superarla o atenuar su angustia y con gozo. Os pido también por nuestros vecinos, que junto a vosotros se fueron de un mundo vacío en nuestra vida dejando. Transmitirles que siempre presente aquí los tenemos. Os pido por todo y cada uno de los miembros del consultorio, corporación y trabajadores. Para que sus aportaciones y trabajos sean fructuosos en pro y en beneficio de este pueblo. Os sigo pidiendo por lo que estamos obligados en tareas de gobierno. Para que nuestra labor diaria sea acertada y correcta. Ilumínanos en las altas tareas que tenemos encomendadas. Os pido vuestra protección y guía para que este pueblo se enfoque y vigeno lejos. Para que con ellas caminemos en la senda, en la senda de la concorda, de la paz. De la fe, de la educación, de la cultura, del saber y del progreso. No habrá mejor futuro que ese para nuestro pueblo. Ni mejor herencia para nuestro hijo. Quiero volver a tener un recuerdo emotivo para los vecinos que por distintas situaciones se marcharon de este superhípro pueblo. Seguro que en estas fechas están señaladas en su memoria presente en los niños. Y como no, como en otras ocasiones, quiero mostrar mi agradecimiento a estas dos magníficas bandas musicales. La banda de cordiales, la guitarra y la banda sinfónica municipal. Ambas os han acompañado y os acompañarán el día de vuestro peces. A la cuadrilla de barcelos de la Virgen de Loreto y a los voluntarios de San Roque, que con entrega y cuidado han traído y con entrega y cuidado os llevaron. A la coral, que estará presente en la misa mayor, en vuestro nombre, y al grupo de octalpia, que los delitará de la misma manera en esta magnífica puerta. A todos los vecinos que van a adornar y encadenar sus calles, porque merecida y única es la versión. A la parroquia. Coro y a todas las hermandades, por la voluntad y al menos, que han puesto para que todos los actos que se realicen en el pueblo no se desarrollen con rigor y cuidado. A nuestro parroquio don Manuel, porque de él partió la idea, y por él le fue expuesta, de procesionar a nuestros padrones en esta aniversaria, fijando para ello el mes de septiembre. Propuesta que acogí de buena gana y que fue incluida dentro de la programación anual, que fijamos para esta histórica conmemoración. Al equipo de gobierno, por el esfuerzo que ha efectuado, como tantas otras veces, para coordinar y desarrollar los eventos programados de la aniversaria. Y ya finalizando, aquí delante, de la fachada de esta majestuosa iglesia, delante de este pórtico y de esta fuente que conmemora, debajo del sagrado corazón de Jesús, esta importante celebridad, con el agua que emana de sus caños como símbolo de pureza y vida, destacando en los dos laterales la villa de Torremiral y Torrefranca, y en el central la fusión de estas dos villas en una zona. Querida y amada por este que habla y por todos los presentes, la villa de los Torres. San Roque y Virgen de Loreto, en nombre de este pueblo y de su asuntamiento, recibir estas placas conmemorativas de este importante evento que dice así. Desde el frentísimo ayuntamiento de los Torres, a nuestro patrón San Roque, por su protección y favores realizados a lo largo de la historia de los Torres. Desde el frentísimo ayuntamiento de los Torres, a la patrón y alcaldesa glorífica Nuestra Señora de Loreto, por ser intercesora, luz y guía de este pueblo. Y ahora, vecinos y vecinos y vecinas de los Torres, decir conmigo en esta ocasión única de historia de nuestro pueblo, ¡Vivan nuestros patrónes San Roque y Virgen de Loreto! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!